Finalmente no tuvimos que esperar tanto tiempo para un siguiente scouting, así que, bien, hoy es 2 de enero, bien, tenemos varios scouting para hacer, así que dije, vamos a grabarlo y vamos a subirlo, así cumplimos la meta del canal de este año, de subir varios videos de scouting del SIF, porque del SIF tengo varios, pero quisiera hacerlo en directo, este mes va a ser interesante. Así que vamos a empezar, primero con los tickets scouting que son gratis, que por cierto, si no saben dónde están, están acá, que yo ya, obviamente, ya los canjé, y también The Dream Life Paradise, para de, para de, ja, primero vamos a empezar con el de Daya, que el cumpleaños de Daya fue ayer, que sería 1 de enero, hoy es 2, este no sé cuándo lo voy a subir, espero que sea el 3 o no sé cuándo, pero bueno, uno solo, uno solo, porque no, no, no da las, lo beco stars. Siempre, en los cumpleaños siempre abro uno, así que... ¡Vamos a empezar, para de ya para de la puta! No, 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 ¡grabes! ¡Vamos a hacer una policía... ¿Estás bien la policía, porque amamos a las que trabajan? ¡Ahora ok! Digamos que, si estamos en el deano, no tenemos en todos los brazos, estas son las que caminan... ¡Ahora, ya estamos! ¡No! ¡Ahora, ya estamos en el deano! ¡No puedes ir a regresar... Ya, nada, no puedes ir a la policía, pero no puedes ir a la policía, para ejecuarte... No puede ser Ah, pensé que la tenía todo Full power, pero no, menos mal Laico Full power Yes Hijos, me mató A ver, a ver, a ver, gratis, acá, 10 y 10 De normalito para arriba Generalmente siempre me salen 2 o 3 Super raro Ya decía yo, me acaban de trolear De la mejor manera para empezar el año Que hijos de mil Lolo Nuestro O sea, me acabo de parecer O sea, me acabo de ir O sea, me lo voy a hacer O sea, me gusta O sea, me gusta Ya, si me dan 3 Así, de ultra raros seguidos ya era demasiado 3 seguidos me gusta me sirve oh que mirada como me enamora wow no para alta mirada quedan estos tres que están acá un ultra raro asegurado que son 10 pero un ultra raro asegurado que lo conseguí decía hasta fin de año y cuando vuelvo a ver el 31 decía que faltaban 90 días y es como que oh lo puedo grabar pensé que no iba a llegar que lo tendría que abrir yo solo así que eso es para lo último primero el first dream scouting que es uno por día pero a mi no me da para hacer uno por día así que dije vamos a hacer eso un super raro asegurado o plus que sea plus uy 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 que sea plus este es el escenario que buscaba que busco si no es este no puede haber más fortes que sale yay fuegos de artificio pone play no está el puntero 2 2 ultra raro mínimo es lo que acepto con este hermoso escenario 1 2 seguidos 3 ultra raro 3 ultra raro mínimo es lo que acabamos de gustar porque hablo tan cerca del micrófono me veis que a los fríos New! Los dos nuevos, el anterior también era nuevo Me encanta, oh mira esta imagen Me prende Ah, y un super raro así de la nada Nice ¿Dónde vas a ir? Sí, no puede ser! No, para ¡FULL POWER! Este era el que buscaba desde el principio del juego Salió una vez Lo mejoré hasta el cuarto Y ahora Full power O sea No puede ser Este scouting Es del All Stars Del All Stars Festival Te salen los del All Stars Festival Y mirá lo que Uno por diez No, boludo No, 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 no Tienen que hacer esto O sea, tienen que hacer esto A mí no me alcanza para otro más Si no, me haría otro ahora ¿Cómo superas esto? Es imposible O sea, lo hubiese dejado para el final Pero no sabía que era exactamente Así que lo dejo así Vamos con Muse Ah, vamos con Nishigasaki Uy, se tilda todo Nishigasaki Eh, eh Eh Ultra raro Dame dos Con dos me conformo Con este escenario Dos me conformo Dos, está bien No, no, no No, no No, no Dos Bien Hmm Era demasiado fuerte, ¿verdad? Espíritu Cada vertidor L Citizens Más ¿Tú? Sabía que era esta por si agarre la más Estilo T slow tests 全 Sus魂 Vamos Jeng Enμο S T En T T T T Tres, ¿no? Tres, ¿no? ¡Ah, no! Ya estaba! ¡Máximum Power! ¿Máximum Power? Está bien, cuando... Cuando ya esté superior, hay que decir eso. ¡Miusu! 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 ¿Dos o tres? ¡No me conformo con menos! ¡Qué buen escenario, por Dios! Bueno, ya sabemos que uno asegurado es. ¿Pero dos o tres? ¿Sería...? ¡Ah! ¡Hijo de una grandísima! ¡No! ¿Por qué sonaba? ¡A Karin! ¡Qué lástima que esta no lo puede tener en evento ahí! ¡Muah! ¡Muah! ¡Umites! ¡Escouted! ¡Escouted! Es como romper la cuarta pared New Lo sabía Sabía que no tenía ni puta idea de dónde había escuchado esta frase No lo sabía Nice Fight to die yo Y el último Perfecto El último Decimos el tilda Uy Watanabe Demonio No hay carta más Guilty Kiss que esta O sea, hice tilda No hay carta más Guilty Kiss Para nada No quiero preguntar Prefiero no saberlo Ay, pensé que ya lo tenía todo Completo Y así termina este super magnífico especial video De principio de año sería Vamos a hacer más scouting Lo que sí les digo Háganse, es el del Es el First Dreaming ¿Cuál es? Sí, básicamente Háganse este First Dream Scouting Háganselo O sea, super raro asegurado Y encima están Los del All Star Scouting Y acá está All Star Festival, quiero decir Están estos No sé si lo de ahora exactamente Pero sí están los de los ultra raros O sea Nada más que decir Seis un consecillo Solo Karano Que iré Y vamos Ay, Dios Hice mierda el hombro Llevando la La heladera El otro día La conservadora Para la birra La conservadora La conservadora La conservadora Gracias por ver el video.